de la vida. A veces hacemos todo lo que se supone que debemos de hacer, oramos, rezamos, nos arrodillamos, vamos a la iglesia, hacemos todo y nada nos sale. Y seguimos pensando, ¿será que Dios está enojado conmigo? ¿Y yo qué puedo hacer para cambiar esta situación? Y yo diría, ¿y aquí quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defenderme de toda esta situación? La verdad, muchachas, te diría, no tengo la respuesta. Hoy no tengo respuestas. Quisiera pedirle a Dios y quisiera de verdad pedirle y decirle, Dios, hola Viviana, ¿cómo estás? Dios, te pregunto Dios, quisiera hacer una conversación con Dios y preguntarle, Dios, usted está enojado conmigo. A veces es bueno hablar con Dios y preguntarle, Dios, usted está enojado conmigo. Dígame, yo estoy haciendo todo lo que debería de hacer, o al menos dentro de mi ignorancia espiritual y al menos dentro de mi ignorancia, estoy haciendo todos los pasos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no veo esa respuesta? Yo no sé si te ha pasado que no ves la respuesta. Ese es el problema. Dios, usted está enojado conmigo, usted no me responde, no me está respondiendo a lo que yo quiero. Usted no me está respondiendo a lo que yo le estoy pidiendo y lo veo muy indiferente. Entonces, a veces es bueno, y a mí me gustaría, antes de seguir hablando, ¿a ti te ha pasado, Valeria, o Isadora, o cualquier mujer que esté aquí al lado mío, y me diga, usted ha pensado alguna vez que Dios está enojado con usted, que ya no tiene contacto con Él, que Él no le volvió a hablar? Y bueno, me gustaría saber si tenemos ese mismo sentimiento de que algunas veces pensamos así. Bueno, Marimelda, y entonces, ¿qué hace uno cuando, cuando siente esa sensación de que Dios está enojado conmigo? Y yo lo que digo es, bueno, lo primero es, si a mí me pasa, Viviana, a mí me pasa. Y hoy quisiera, de corazón, de verdad, decirte que a mí también me pasa muy seguido, muy seguido, y a veces digo, Dios mío, ¿qué hago? Hoy quiero primero reconocer, reconozco que, no es que Él esté enojado conmigo, lo que pasa es, que, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es la respuesta que quiero de Él? Esa es la pregunta que yo te haría a ti, Viviana, o sea, ¿por qué es, por qué razón piensas que Él está enojado contigo? Dame una, escríbeme algo, ¿por qué razón piensas que Él está enojado contigo? O sea, en este momento, amaneciste, abriste tus ojos, viste la luz del día, dormiste en una cama, dormiste bien. ¿Por qué piensas que Dios está enojado contigo? ¿Cuál es la respuesta que quieres ver? Esta semana, y entonces, a veces, creemos que Él está enojado con nosotros, porque nosotras queremos ver algo, y como no vemos ese algo, entonces pensamos que está enojado, porque queremos que Él, como que haga lo que yo quiero, no sé, algo así. Usted quiere que Él haga lo que usted quiere. Ese es el problema, que nosotros no estamos satisfechos con lo que estamos viendo, y queremos es como ver algo diferente, por desobediente. Él está enojado con usted, porque usted ha sido desobediente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver esa, esa, esa parte. Él ha sido, él ha sido desobediente. Entonces, yo preguntaría, ¿en qué he sido desobediente? ¿En qué he sido desobediente? ¿Cuáles son las tareas que tendrías que hacer para que Él no esté enojado contigo? Entonces, yo ahí empezaría a decir, pero es que Dios no pone condiciones. Las condiciones las ponemos nosotros los humanos. Esta semana estaba mirando en el, en el, en el, no sé si a ustedes les ha pasado. Valeria dice, yo no creo que le esté enojado, yo creo que es mi sensación. Exactamente, exactamente. Mira, yo ayer en el WhatsApp, no sé si a ustedes les pasan, ponen muchas imágenes a veces que uno no quiere ver y que le toca ver. Yo soy de un pueblo, el pueblo se llama Ituango, ustedes ya saben que soy de Ituango, y resulta que han caído unos aguaceros, mujeres, que la carretera se desbordó y he visto las carreteras, o sea, no hay paso, y están incomunicados, están las carreteras, se fue la carretera, se desbordó. Fuera de eso, están haciendo salir del pueblo a las personas, ¿por qué razón? No sé. Hay una cosa que se llama desplazamiento, y las personas están haciendo salir de las fincas, y las están haciendo salir de sus casitas, y las están haciendo irse para el pueblo de Ituango, y están llegando 200 personas en medio de un aguacero, con niños, en una situación tan difícil. Y yo, y yo me quedé pensando, ¿qué hacer en esos casos? O sea, porque a veces yo digo, Dios está enojado conmigo, bueno, porque es mi percepción, o porque es mi sensación, pero cuando pasan desastres naturales, o cuando pasan estos desplazamientos que por violencia sacan a la gente de sus casas, esa gente ha sido tan mala como para que la saquen de sus casas, esa gente ha sido tan mala como para que haya tanta violencia, así nosotros hemos sido de malos, y entonces pensamos, Dios está enojado con ellos, o está enojado conmigo, o no sé, o sea, eso confunde, 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 confunde mucho. Entonces, fíjate, por ejemplo, en el caso tuyo, Viviana, estar pensando que Dios está enojado contigo, dormiste en una cama, estás bien, tienes un techo, no ha habido un derrumbe, no ha habido algo que esté físicamente dañado, no ha habido una catástrofe, no te han hecho un desplazamiento de tu casa, toda tu familia está bien, ¿por qué pensar que Dios está enojado contigo? O sea, yo quisiera de verdad cambiar esa creencia, porque no, no creo en mi mente, no creo ni quiero creer que nosotras en medio de la desobediencia tengamos que recibir esos castigos, porque nos sentimos castigadas. Lo que pasa es, que no entendemos, y no podemos entender eso, porque cuando llueve, llueve para todos, no importa si tú has sido desobediente, o no has sido desobediente, cuando hay una catástrofe, no importa ese daño, esa tierra, pero no importa si los que viven ahí fueron buenos o malos, o desobedientes, o no, y entonces ahí yo quisiera entender algo, voy a entender, que si haga tu voluntad, y no la mía, bendigo a Dios cuando me da, y bendigo a Dios cuando me quita, y de todas maneras lo bendigo, y que sea tu voluntad Señor, tanto para la vida, como para la hora de mi muerte, y eso es lo que quiero sentir hoy, porque es que me parece, me duele en el alma que personas que son buenas, y dicen Dios mío, yo todo lo he hecho bien, porque esta catástrofe, pero puedes ver otro, en esa misma catástrofe, que lo hizo mal, entonces dice, es que Dios me está castigando por desobediente, y el que fue bueno, ¿por qué? Entonces, creo que como ser humano, yo tengo que aprender que se haga la voluntad, que se haga tu voluntad, tanto en la vida, como en la muerte, que sea, lo que tú quieras, porque a veces no es lo que yo quiero, a veces pasan cosas, que de verdad, yo no puedo cambiar, como una catástrofe, como que se derrumbe una, tengo la imagen aquí en mi cabeza, que se derrumba la carretera, y quedan incomunicados, que lo saquen de su casa, y que tiene que irse por un desplazamiento, por una violencia, ay, yo podría decir, Dios está enojado, porque Dios está enojado conmigo, pero también puedes pensar, Dios está enojado conmigo, y no te ha pasado nada de una catástrofe, puedes estar en tu casa, con todas las condiciones económicas que necesita una persona para vivir, que es tener un techo, tener servicios públicos, tener todo lo básico hecho, y por qué sentir eso, entonces, como yo María Inmelda hago, para que cambie esta mentalidad, sabe que Dios, que se haga tu voluntad, y que sea lo que tú quieras, así como te bendigo cuando me das lo bueno, también te voy a bendecir cuando me das lo malo, que yo pienso que ha sido malo, como el diluvio de los 40 días, no sé si se acuerdan, ese diluvio 40 días y 40 noches, donde en ese diluvio se acabó absolutamente todo, y sin embargo, cuando pasaron esos 40 noches y 40 días de lluvia, apareció un cuervo, por ahí, eso fue una historia que leí en el diluvio, y sin embargo, la vida siguió y continuó, y Dios en ningún momento nos quiere castigar, solamente tenemos que entender que a veces nos tocan esas situaciones, pero él no está enojado conmigo, ni está enojado contigo, que se haga tu voluntad, y yo tengo que tener la capacidad de aceptación de una realidad, yo a veces veo las flores, y amanecen tan lindas, y yo que belleza de flores, y me gusta tomarle foto a la flor, pero la flor también se marchita, la flor no dura todo el tiempo, en éxtasis, en belleza, y cuando después voy y miro, y yo, ¡ay! se marchitó la flor, fue su mejor momento el de la flor, pero el hecho de que se marchite la flor, no quiere decir que Dios está enojado con esa flor, es que son los ciclos de la naturaleza, nacemos y morimos, nacemos y morimos, hay sol y hay lluvia, hay tormenta y hay calma, hay invierno y hay verano, hay primavera y hay otoño, y la vida es un cambio constante, y yo tengo que tener la capacidad de que bendigo todo momento de mi existencia, y que sea tu voluntad y no la mía, Dios no está enojado contigo, ni está enojado conmigo, son ciclos de la vida, igual yo podría estar en ese momento tan difícil que están viviendo estas personas, no me toca a mí, pero le toca a mi familia, y yo digo, pero que malo hemos hecho, que malo hemos hecho, no hemos hecho nada malo, bendito sea mi Dios, que sea la voluntad tuya Señor, y en ese momento de aceptación y de entendimiento, te bendigo, y te bendigo, y te bendigo, y te bendigo Señor, gracias Señor, gracias, que sea tu voluntad, y entonces en ese momento, a lo mejor, no sé, pueden llegar ángeles, ya ahí, ya yo entro en una película y me rescatan de ahí, y encuentro un alivio, pero no puedo seguir pensando que Dios está enojado conmigo, no, no porque no tengo que entender y aceptar los ciclos de la vida, es como si se acaba la noche, para que llegue el sol, entonces la luna se retira, para que llegue el sol, no, eso es un proceso natural, y tengo que entender esa parte, no sé, voy a leer lo que Valeria está escribiendo, que está escribiendo por aquí, hola Valeria, hola Ismérida, cómo estás, qué gusto saludarte, por aquí, están escribiendo, por desobediente, no mi amor, usted no es desobediente, usted no es desobediente, usted no es desobediente, usted tiene libre albedrío, y el libre albedrío, nos lo dio Dios, para que nosotros pudiéramos decidir qué hacer, porque usted está aquí en esta tierra para experimentar, usted quiere vivir la experiencia, y eso no es desobediencia, porque a veces nosotros, qué es desobediencia, si igual la tierra se derrumbó para el obediente y el desobediente, porque va a ser un castigo, o sea, porque miramos la vida de esa manera, pienso que no somos desobedientes, pienso que tenemos libre albedrío, y tenemos que experimentar, y a eso vinimos a esta tierra, a vivir experiencias, Maribel, a vivir experiencias tan dolorosas, sí, vinimos a eso, a vivir experiencias, no hay nada que, agrade más al ser humano, que vivir esa experiencia, yo no creo que él esté enojado, yo creo que es mi sensación, dice por aquí Valeria, exactamente, yo no creo que Dios esté enojado con nosotros, yo creo que es una sensación, las cosas pasan, porque existen ciclos de la vida, si nace una flor hermosa, divina, al otro día amanece muerta, es un ciclo de la vida, nacemos y morimos, lo que pasa es que no entendemos el ciclo de la vida, hay oscuridad y hay luz, no entendemos que hay oscuridad y hay luz, es como decir, Dios está enojado conmigo porque puso el sol, y quedó sol todo el día, o porque está lloviendo, no, esos son los ciclos, entonces, ahí en ese entendimiento, yo digo, ah, no, eso es normal, pues, es que pasa, exactamente, Valeria dice, yo siento eso porque sé que me hice algo que no le gusta a Dios, eso se llama conciencia, eso se llama conciencia, entonces, me voy sintiendo y voy aprendiendo a tener conciencia, para apreciar la luz, tiene que haber oscuridad, eso es lo que yo quisiera que tú entendieras hoy. Mira, a mí me gusta tanto, tanto, tanto ese, 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 ese pasaje, donde, eso es una historia, lo leí, pero le voy a contar a mi entendimiento, cierto, o sea, no lo voy a leer textual, sino que les voy a contar, resulta que, que, Val, este, Isadora, tú que estás ahí, me, me puedes ayudar, si es Job, en Job, eh, el diablo le dijo a, a, a Dios, y le dijo, bueno, ese Job, usted le ha dado casas, dinero, le ha dado hijos, o sea, usted tiene un, él es muy bueno, porque usted le ha dado todo, entonces, Dios le dijo, pero es que él es buena persona, y entonces, el diablo le dijo, no sabe qué, vamos a quitarle todo, le vamos a hacer dar una lepra, le vamos a quitar los hijos, le vamos a matar todos los animales, lo vamos a, entonces, Dios le dijo, hágale lo que usted quiera, pero no me le quite la vida, hágale lo que quiera, y le dio lepra, a ese pobre, y ese se, le, le picaba todo el cuerpo, y él se tiró a unas, a unas cenizas, para rascarse en las cenizas, y la esposa le dijo, de una vez, maldice a tu Dios, para que mueras, y él le dijo, no, no lo voy a maldecir, porque, a Dios lo bendigo, cuando me da, y a Dios lo bendigo, cuando me quita, y bendito y alabado sea el Señor, porque es lo único, que yo sé hacer en esta tierra, alabanza a Dios, y que se haga la voluntad, y entonces, al final, de la película, al final, de la película, Dios, le comprobó al diablo, que ese hombre, era bueno, y que no importaba, las condiciones, que tuviera él, y que de todas maneras, él iba a bendecir a Dios, y cuando nosotros entendemos, que el paso por esta tierra, es para aprender a tener una relación íntima con él, es aprender a entender, que sea tu santa voluntad Señor, que sea tu voluntad, y no la mía, y ahí aprendo yo a entender, que también tengo que tener humildad, en mi corazón, para poder, vinimos a esta tierra, a tener una experiencia, cercana con Dios, más allá, de lo que pueda pasar, en este momento, no me importa, que condiciones, y en que condiciones yo viva, siempre voy a vivir, en agradecimiento, y te bendigo, y te alabo, y te doy gracias, por todo lo que me das, entonces, yo creo que es Satanás, queriendo probarle a Dios, que no somos tan buenos, como Dios dice que somos, y por eso, nos toca vivir, tantas pruebas, exactamente, así como le pasó a Job, gracias a Ada, por ayudarme, con este, porque son cosas, que yo leo, pero que en el momento, no recuerdo, exactamente las, digamos, en dónde, en qué textos, los leí, pero si es en Job, y es que, aquí hay una guerra, esta es una guerra, nosotros vivimos, en medio de unas, batallas, campales, de unas, batallas espirituales, en unas batallas, y estamos expuestos, a pruebas, y estamos expuestos, a vivir, y yo decía, Dios mío, pero esto cuando se acaba, yo llevo 55 años, y a los 5 años, de mi vida, a nosotros, nos tocó salirnos, del pueblo de Ituango, no de Santana, para Ituango, yo soy desplazada, y por eso, es que me toca tanto, cuando veo, que están desplazando, las personas, y yo digo, pero esto cuando se va a acabar, cuando se va a acabar, cuando se va a acabar, esta violencia, cuando se va a acabar, esta, vida tan difícil, toda la vida, han habido, derrumbes, toda la vida, han habido, diluvios, toda la vida, han habido, terremotos, toda la vida, han habido, cosas, como el diluvio, pero yo tengo, que aprender, entender, que es parte, de la naturaleza, nacer, y morir, nacer, y morir, y el día, que yo siempre, agradezca, por la muerte, y por la vida, no me importa, ni siquiera, ya me importa, si es para nacer, o para morir, porque a la final, veo la flor, y la flor, que le tomé la foto, ayer, ya hoy, está marchita, entonces, ya, total, ahora entiendo, exactamente, y entonces, cómo probamos nosotros, la finura, a ver, Viviana, cómo prueba, usted la finura, cómo pruebo, mi finura, mi finura, es, en alabanza, con Dios, para hacer, y que sea, tu santa voluntad, Señor, y te bendigo, cuando me das, y te bendigo, cuando me quitas, punto, ya, se acabó la historia, y eso, es una batalla, estamos expuestas, a esa, es como, como dice, Isadora, yo creo, que Satanás, está queriéndole, probar a Dios, que nosotros, somos buenos, de corazón, ahí me acuerdo, de otra, quieren que les cuente, otra historia, que me acuerdo, en este momento, ah, pero me tienen que decir, que si quieren otra historia, porque si no, entonces, ya terminé, es que me estoy acordando, de otra historia, que me gusta mucho, ya la que, la que, está hablando ahí, Isadora, y ya, ya como que ya, estoy entendiendo, y mira, como cambia la percepción, yo no sé, si, si viste, si viste, como va cambiando, cuando empecé, me estaba sintiendo, como, ay, será que Dios, está enojado conmigo, ay, es que nada, me sale bien, ay, y mire, ay no, ay, qué angustia, y, y toda esa muerte, y toda esa catástrofe, y toda esa vida, pero cuando digo, no, es que la vida, es así, la flor nace, se pone bella, y la flor se muere, punto, entonces, ya, cambié la percepción, la flor, le voy a contar, la otra historia, resulta, que Dios, ay, que él es hermoso, divino, precioso, llegó, y sembró, trigo, y por la noche, sembró, o sea, que a nosotros, nos hizo divinos, preciosos, buenos, por naturaleza, y entonces, íbamos a ser sus hijos, bellos y adorados, y resulta, que por la noche, llegó el diablo, llegó el malvado, y sembró cizaña, dentro de nosotros, o sea, nosotros, dentro de nosotros, también está la cizaña, porque vino el malo, en la noche, y sembró cizaña, entonces, al otro día, dijeron los, los, eh, los trabajadores, le dijeron al, al, al dueño de la tierra, y dijeron, vea, anoche vino, el, el diablo, el malo, y sembró cizaña, entonces, ¿qué hacemos? quitamos todo, esto, de acá, del sembrío, entonces, él, él le dijo, no, no me vayan a, a, a quitar eso, no me vayan a, dejen, que, nazca, y se reproduzca, la semilla, que cuando la semilla, sale, la cizaña, también, sale, y se puede cortar, la cizaña, se puede cortar, y dejar que el trigo, salga, bueno, y puro, como lo es, ¿qué estoy aprendiendo yo? pero, nosotras, tenemos esa cizaña, por dentro, la maldad, está, adentro, de nosotras, y por eso, pensamos, que Dios, está enojado, con nosotras, pero, puedo entender, que yo se la puedo quitar, y le puedo decir, sabe, que entiendo, que esto viene malo, de, de, antes, y yo lo voy a ir, quitando, y lo voy a ir puliendo, porque en la medida, en que nosotros, sufrimos, y entendemos, el daño, que le hacemos dar, al otro, ya nuestro corazón, como que, experimenta, el dolor, y experimenta, la angustia, y entonces, puede, empezar, a generar, compasión, por el otro, yo creo, que nosotros, vinimos a experimentar, en esta vida, todo este dolor, y toda esta angustia, y todo esta, todo esta zozobra, para poder, volvernos, personas, más compasivas, yo no sé, si a ti, te ha pasado, Viviana, que cuando, sufres, cuando vives, una situación, difícil, aprendes, a hacer, a tener, más empatía, aprendes, a ser, más compasivo, aprendes, a dar, más, sin esperar, nada, a cambio, aprendes, a entender, el dolor, de las personas, y aprendes, entonces, a poder, ayudar a otro, en esos momentos, en esos momentos, tan difíciles, yo creo que, todo esto, que nos pasa, que nosotros, pensamos, que es malo, y que Dios, está enojado, conmigo, es solamente, para poder, cambiar, nuestra percepción, y poder, tener, esa voluntad, de ayudar, al otro, y de ser, más, compasivos, esa es, mi percepción, esa es, la forma, que quiero, ver la vida, y que, quiero, entenderla, entonces, eh, señorita, me gustaría, me gustaría, saber, si cambiaste, tu percepción, me gustaría, saber, si cambiaste, tu percepción, Dios, si te ama, muchísimo, y estás, viva, para que puedas, es que, es que es divino, es que es precioso, es que es precioso, y estás viva, para que, puedas, quitar, esa cizaña, esa cizaña, que se te ha metido, en tu cabecita, pero que, tú la puedes, limpiar, me, me choca, esos cinco, a ver, vamos a, a chocarnos los cinco, eso, choqueme los cinco, mi amor, a ver si, si podemos entender, que la cizaña, creció dentro de nosotros, pero que nosotros, la podemos, quitar, y la podemos, cambiar, por eso, estamos vivas, para poder, experimentar, y ver, el dolor, que, en algún momento, nuestros ancestros, porque somos eternos, y siempre estamos, reproduciéndonos, en nuestro ADN, y a veces, nos toca vivir, situaciones, tan difíciles, para poder, cambiar, dice, Valeria Alonso, si, gracias, él es, un dios, de amor, por eso, estamos vivas, mire, que él no dejó, que en la noche, nos, acabaran, ok, bueno, mujeres hermosas, chao, chao, dile, chocame esos cinco, que hermosura, I love you, las quiero mucho, bueno, chao, no fue un tema fácil, la verdad, para mí, son temas difíciles, estos, eh, cuando dios está enojado, pero, gracias a dios, porque, eh, nos iluminó, y nos da también, el poder del Espíritu Santo, para que nosotros, podamos tener, entendimiento, me gustaría, Viviana, que, me dijeras, si, me cayó el 20, gracias, me gustaría, si lo puedes escribir, en que te cayó el 20, sería de mucho beneficio, para todas, eh, que escribieras eso, porque, otra persona, podría entender, oh, claro, la perspectiva de Viviana, era esta, y le cayó el 20, me gustaría mucho, y también a mí, me gustaría saber, qué, en qué te cayó el 20, si lo puedes explicar, en palabras, y si no en un audio, y si no en un video, y si no en lo que sea, listo, bueno, ahora sí, chao, chao, chao mujeres hermosas, las quiero mucho, chao.